Muy buenas amigos culés, ¿qué tal estamos? Luis Suárez sigue siendo el 9-killer del FC Barcelona a pesar de sus casi 33 años. Ha sido sin duda uno de los mejores delanteros de la historia del Barça. Pero en estos dos últimos años, su registro goleador va de más a menos. Sobre todo en la Champions League, que lleva más de 4 años sin marcar un gol fuera de casa. El club ya está buscando sustituto para el uruguayo. Y el último en sonar con fuerza ha sido el joven delantero noruego de tan solo 19 anitos, Erling Brandt Haaland. Revelación del Mundial Sub-20 marcando 9 goles. Y también con su actual equipo, Red Bull Salzburgo, marcando un hat-trick en la primera parte en su debut en Champions. El Barcelona está dispuesto a pagar 35 millones de euros, lo que cuesta su cláusula, y vestirlo de azulgrana en este mercado invernal. Esto ha sido mi gran noticia de hoy amigos culés. No os olvidéis suscribirse a mi canal, que no os cuesta nada, pulsar un like como siempre, y dejarme comentarios para cambiar opiniones. Muchas gracias y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo.